buenos días amigos de youtube, en este vídeo te voy a enseñar a cambiar el master cilinder de un mercurí milán año 2008 con un motor 2.3 bueno mira este es el master cilinder entonces lo que vamos a hacer primero vamos a quitar la batería, vamos a desconectar primero el negativo luego el positivo y quitamos la batería, bueno después que hemos dado la batería ya tenemos más espacio mira, desconectamos el sensor este sensor lo tenemos acá y de allí vamos a usar un socket 13, medida 13 y una llave 14 para acá bueno después que hayamos quitado las mangueras mira como lo puede ver ahí vamos a quitar los dos tornillos, este y ese otro que está ahí lo vamos a hacer fuera de cámara porque no tengo espacio acá solo te quiero enseñar cómo quitarlo y por qué lo estoy quitando choc, le hang sombra5 por acá choc, le dognos, díтировar el infierno Zech, la crema 3, la crema 4.2 pas de llave 1,2,2,3,4,5,5,5,5m Gracias por ver el video